2, 1, grabando. Bueno amigos, como habrán visto pues ya en la portada acerca de la moneda digital aquí en el Perú, ¿por qué no? Realmente me pongo a pensar. Hola amigos, como siempre se me mueve esto de aquí. Hola amigos, hoy de nuevo ya no. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Giselle, como siempre una vez más aquí, pues creando videos para ustedes y para mis seguidores que me siguen, que me siguen. Y el día de hoy tenemos un video totalmente diferente. Si te estás conectando por primera vez y estás viendo este video, mis videos trato de que sean dinámicos, por ahí algunas bailaditas, algunas cosas que puedan salir de lo normal, ¿está bien? Que sale a veces de manera natural. Por ejemplo, ahora estoy escuchando a Rob Stewart. Alexa, ¿had you ever seen the rain? No sé si lo he pronunciado bien. Pero bueno, mi compañera es Alexa. Lo siento. Hello, my girl. Hello. Bueno, vamos. Bueno, esta vez si me pasé con la música, he puesto a Richard Clay y demás. Pero bueno amigos, estoy tratando de poner una música instrumental y estoy jugando con Alexa un rato. Y de pasada también como que me estoy riendo. El día de hoy, me enredé de nuevo. Amigos, no es tan fácil crear un video. Pero me divierto. Me distraigo también de mi día a día, del trabajo y también de los estudios. ¿Está bien? Bueno, hoy día vamos a tratar el video acerca de la moneda y billetes de aquí, de Perú. ¿Está bien? Si es que vienes con tus dólares o no sé, otro tipo de moneda de otro país. Te voy a indicar dónde debes realizar los cambios. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que te conviene? ¿No? Yo creo que por acá tengo unas moneditas. Vamos a sacar el monedero. ¡Se cayó! ¡Qué de hueco! Voy a recogerla. Bueno amigos, vamos a ver cuánta plata tengo acá. No tengo mucho. Bueno, ahorita voy a romper el chanchito. ¿Está bien? Tengo un sol. Sí, un sol. 50 céntimos. Y 10 céntimos. Tengo un sol 60. Pero ahorita voy a romper el chanchito. Voy a voltear la cámara para que ustedes puedan visualizarlo conmigo. Los tipos de monedas que tenemos y también los billetes. Aunque no creo que tenga todos los billetes. Es que no tengo mucha plata, pues amigos. Estoy un poco micia. Bueno, y quiero primero que nada agradecer a todos ustedes porque me están siguiendo. Yo estoy contenta ya por los likes que me dan. Por ahí mis videos no se viralizan, pero yo me distraigo y puedo sentirme bien de poder hacer estos videos. Para las personas que me siguen, está bien. Y nada, voy a continuar. Y por ahí me pidieron un saludo. Ya soy importante. No, sí, sí soy importante. Quiero enviar un saludo para Rafael y su esposa que siempre me mandan mensajitos. Está bien, me escriben comentarios, que me siguen siempre. Pues no solamente para Rafael, sino para todas las personas que me están siguiendo, que miran mi canal, que darán un like, que yo sé que no comentan. Pero muchas, muchas gracias. Así que vamos paso a pasito y acompáñame en esta caminata. Yo soy Giselle a Ronda World. Y esto que se sigue colgando, siempre para poder servirte en todo lo que se pueda. Así que voy a volcar la cámara sin más que decirles. ¡Vamos ya! Nuestras monedas peruanas. Todas las monedas tienen el escudo de armas del Perú en una de las caras. Por eso es que le he colocado tanto la parte delantera como la parte de atrás. Ahora, esto en la parte delantera siempre hace algo alusivo a algún lugar especial del país. Que puede ser la línea de Nazca, por su fauna o por sus recursos naturales. Ahora, ¿qué pasa si encuentras una moneda de un céntimo o de cinco céntimos? Pues es una monedita muy pequeña, muy pequeña y plateada, que no se acepta casi en ningún establecimiento. Así es. Así que si te toca, ya sabes, tienes que guardarlo como un recuerdo. O si tienes bastantes monedas de un céntimo o cinco céntimos, como a mí me encantaba coleccionarlas, pues los vas juntando todos y los llevas todos juntos y los cambias en el banco. Y ahí sí te lo van a aceptar. O a veces te lo aceptan también en algunos supermercados. Hola amigos, por favor, no se olviden que yo hablo muy, muy bien, pero intento hablarlo. Peruvian coins, todas las peruvianas tienen el peruviano de un lado. ¿Qué es la moneda de cinco céntimos? Es una moneda muy, muy pequeña, moneda de oro que no es aceptada en casi cualquier lugar. Ok. Si te vas a una cadena de suvenero en el banco o supermercados. Nosotros también recomendamos que tu excesa tu dinero para la corrupción oficial en Perú, solo en un lugar de autorizado como la former excesión de la casa o el banco. También tenemos ya la moneda de oro. También tenemos ya la nueva familia de billetes. Seguramente que algunos de ustedes ya lo deben tener. Pues yo todavía no lo tengo. Bueno, tenemos el billete de 10 soles que representa a Chabuca Granda, la vicuña y la flor de Amancaes, el billete de 20 soles a José María Arguedas, el cóndor y la flor de la cantuta, el billete de 50 soles a María Rostoborowski, el jaguar y la puña de Raimondi, los 100 soles a Pedro Paulet con el colibrí, la cola de espátula y las orquídeas y el billete de 200 soles que he representado por Tilsa. Ay, no sé cómo pronunciarlo, amigos. Bueno, y con el gallito de las rocas y la flor de la bella Amanquina. 3, 2, 1, grabando. Bueno, amigos, como habrán visto pues ya en la portada acerca de la moneda digital aquí en el Perú, ¿por qué no? Bueno, realmente me pongo a pensar, me pongo a pensar y espero realmente que puedan comentar este video, ¿está bien? Que tiene que tener sus riesgos, sus ventajas y desventajas, de hecho que sí. Pero les voy a explicar rápidamente, ¿está bien? ¿Cómo tú tienes tu billetera? Está bien, tu billetera de ahorros, esta billetera que hoy en día todo mundo lo utiliza, si no me equivoco son más de 15 millones de personas aquí en el Perú que lo utilizan en transacciones de diferentes tipos de transacciones. Pues para que tú tengas esta billetera, tú tienes que ir al banco, tienes que ser mayor de edad, ¿está bien? Abres una cuenta, después te descargas este aplicativo, que es el Yapp, el Plink, etc. Y con eso te puedes ir a pagar a un restaurante, a una bodega, comprarte un helado, al taxista, ¿está bien? Te lo voy a dejar aquí para que conozcas que es un QR, está bien, eso lo escaneas y pagas, se acabó. Ahora, la moneda digital, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar todo ese procedimiento que tú ibas al banco y tenías que ser mayor de edad. Ahora, yo no sé si va a ser necesario que seas mayor de edad. Ahora, ¿será también para las personas que tengan deudas? No lo sé. Algo que también he estado justamente pensando, ¿está bien? Y que esto ya se va a poner en marcha ahora, ahora en julio, ahora. O sea, que no estamos casi a nada. Entonces, vamos a continuar. Me quedé en que vamos a poner un ejemplo. Espero me logren escuchar. Está bien, lo que pasa es que prendí el ventilador. Porque ya les habría comentado en videos anteriores, yo cuando hago un video me pongo nerviosa y también hace calor. ¿Está bien? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Están yo, que tengo una empresa que se llama Giselle Arronda World. Entonces, yo voy a tener una cierta cantidad de dinero, voy a ir al banco central de reserva, voy a dejar ese dinero ahí, por ejemplo, 500 soles. Ahora, vamos a poner a otra persona, está bien, que no tenga ningún tipo de cuenta de dinero. Va a llevar su dinero, está bien, que son a lo mejor 100 soles, está bien, y lo van a depositar en esta cuenta. Y automáticamente se le va a aperturar una billetera digital. Ahora, viene a ser lo mismo, ¿verdad? Solamente yo también pienso que tampoco va a ser tan fácil, ya que no todas las empresas van a entrar dentro de esta billetera digital, por decirlo así. Está bien, está bien, por ejemplo, por ahora está lo que es el banco de crédito, el BBVA, el Banco Interbank, está YAPE, y por aquí les voy a dejar una lista, está bien, de algunos que por ahí he estado viendo que pueden realizar ese tipo de billetera digital. ¿Está bien? Bueno, amigos, no quiero tocar mucho más este tema, vamos a ir viendo cómo se van viendo las noticias, y yo también, pues, les voy a ir, pues, pasando más información. ¿Está bien? Ahora, bueno, voy a poner un ejemplo y voy a tratar de ser brinda. Yo tengo mi empresa, Giselle Arronda World. Yo voy a llevar una cierta cantidad de dinero, 500 soles, al Banco Central de Reservas. El Banco Central de Reservas me va a aperturar una cuenta, está bien, como un fondo. Ahora, viene una persona que no tiene, pues, ningún, no trabaja con ningún banco, está bien, y su dinero, imaginemos, 100 soles, lo va a depositar a una de estas cuentas, de esas empresas, que va a hacer a mi empresa. Automáticamente, a esta persona que ha venido a dejar su dinero, que vendría a ser como un ahorro, está bien, pues, se le va a aperturar una cuenta, y esto se va a llamar una billetera digital. Ahora, creo que viene a ser casi lo mismo, sino que la diferencia que esto va a ayudar a muchas personas, que muchos sectores, está bien, no tienen o no hay un banco cercano, está bien. Bueno, no quiero entrar con muchos detalles, pero sí hay algunas entidades que también van, estas entidades o empresas, también van a tener que pasar algunos requisitos por el Banco Central de Reservas. Bueno, no quiero tocar mucho ese tema todavía, vamos a ir viendo cómo se van viendo las noticias, pero ahora vamos a hablar, pues, de que cuando tú pises el aeropuerto, ¿dónde deberías cambiar, pues, su dinero? Lo recomendable es que no lo hagas dentro del aeropuerto, ya que en realidad sus cambios son muy diferentes, y te pueden salir caros, y puedes perder tu dinero. Lo recomendable es que puedas cambiar lo necesario, a lo mejor 50 dólares para tú movilizarte con tu taxi, y puedas saber más o menos dónde vas a llegar. Puedes realizar en los casa de cambios, que está en todo Lima y en cualquier distrito, y también afuera de los bancos, que están unas personas vestidas, que fuera del banco, te va a salir mucho, mucho mejor, está bien. Y también algo que te quiero recomendar es que desde ya te vayas descargando los siguientes aplicativos, que lo voy a dejar por aquí, o por aquí, está bien, o por aquí, ya peplín, está bien, ya que funciona en todos lados. Hasta en los mototaxis, mototaxis también ya los utiliza, ¿está bien? Bueno, te voy a dejar un video cortísimo, ya que no se puede filmar mucho las casas de cambios, y tampoco pues me quiero ponerles a filmar, ya que a veces también puedo estar pues incomodando a estas personas, ¿no? Pero aquí les dejo un pequeño video cortito, 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 para que más o menos te hagas una idea, ¿está bien? Bueno, yo creo que esas son todas las monedas que yo tengo, y billetes, ¿está bien? Soy misia, pues, amigos, soy misia, no tengo mucha plata. Este, bueno, ya sabes que nuestra moneda nacional es el sol, el sol, los billetes ya los vistes, aceitamos dólares también, y todo tipo de tarjetas de crédito, revisa siempre con tu banco, cuando vengas aquí, sea por turismo, o para que te quedes, que tu tarjeta esté liberada para que puedas hacer tus compras necesarias. Este, ¿qué más? Ya has visto un pequeño video, está bien, te recomiendo siempre las casas de cambio, y también, este, las personas que están fuera del banco, te dan una mejor venta o compra. ¿Qué más? Este, bueno, nada, ya vamos a preparar un segundo, otro video, mucho más interesante, y por ahí me preguntaron, este, si es que voy a hacer mis caminatas, por supuesto que sí, claro que sí, he hecho, tengo videos para subir, como les dije, ya hace meses anteriores que he retornado. Estoy tratando de subir todos mis videos que tengo, de verdad, todos, 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 y algunos nuevos y otros ahí, ustedes saben, pero bueno, como saben, también al igual que ustedes, también trabajo, entonces hay que trabajar para ganarse la papa y el arroz, el día a día. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy, les envío muchos abrazos para todos ustedes, y muchas gracias por seguirme, no olvides de darme un like, de comentar, y suscribirte a mi canal, es gratis, acompáñame en este paseo, y como quieras llamarlo, nos vemos en el siguiente video. Chau, 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 chau. Chau, chau.